Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Pa-Pa, el bum-bum-bum-bum-bum El bum-bum-bum-bum-bum, el bum-bum-bum-bum-bum El bum-bum-bum-bum-bum, y la cosa suena rap, 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 rap Scooby-Doo-Pa-Pa, el bum-bum-bum-bum-bum El bum-bum-bum-bum-bum, el bum-bum-bum-bum-bum El boom, 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 boom Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa El boom, 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 boom 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 Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca